hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la categoría fórmula es bueno así así fue el accidente del actor orlando bloom con un fórmula en marrakech y bueno el actor de las películas piratas del caribe y el señor de los anillos tuvo una sonrojante parte aparición en la pasada edición del y pricks de de marruecos de la categoría eléctrica fórmula es y bueno como sabemos regla uno número uno no estrellarse esa era la las palabras que un dirigente de la fórmula le comentaba al actor orlando bloom tras el accidente con uno de los monoplazas de la categoría durante el el pasado y pricks del del campeonato eléctrico y el británico tuvo la oportunidad de completar una vuelta al circuito aunque su experiencia terminó antes de lo previsto como sabemos el protagonista de pirata de caribe pirata de caribe y el señor de los anillos no tuvo suficiente destreza para controlar el auto después de entrar pasado en una de las curvas al trazado y terminó destrozando la el alerón delantero del auto tras impactar contra el muro y bueno este y bueno como decía como broma este trozo de alerón me lo llevaré a casa y bueno y recordemos que recordemos que la próxima carrera de la fórmula es se va a hacer precisamente acá en santiago de chile este 3 de febrero y y espero que y espero que sea una muy emocionante carrera voy a hacer una excepción en cuanto a previa de la fórmula e por el iprix de santiago y bueno con esto me despido adiós camifuera chao